Buenos días amigos y amigas, soy Esteban, tengo 39 años, soy autónomo, recibo una pequeña ayuda por parte del gobierno por el cese de actividad por el COVID-19, que no alcanza para pagar alquiler, suministros y alimentos. Por eso estamos recabando testimonios desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Queremos saber cómo te afecta la deuda a ti y cómo podemos entre todas organizarnos para hacer frente a los problemas que son de todas. Envíanos tu vídeo en horizontal o en vertical, hazlo con el móvil o con el ordenador, envíanoslo por correo a auditciudadana.gmail.com o por whatsapp al 674-269-280. Recuerda, si lo haces fuera de España, ponle el más 34. Muchas gracias, nos vemos.